Pinnacle Peak es una icónica formación rocosa situada en el desierto de Sonora, cerca de Scottsdale, Arizona. Este majestuoso pico no sólo es un destino popular para senderistas y escaladores, sino que también ha capturado la atención de devotos y curiosos por una peculiar formación en sus rocas que muchos afirman se asemeja al rostro de Jesucristo. El fenómeno del Rostro de Cristo en Pinnacle Peak comenzó a ganar notoriedad a mediados de los años 1970. Fue durante una expedición de senderismo cuando un grupo de excursionistas notó una curiosa formación en una de las caras de la roca. Desde un ángulo específico y bajo ciertas condiciones de luz, las sombras y contornos de la roca parecían delinear la imagen de un rostro humano con una sorprendente semejanza al icónico rostro de Jesucristo. La noticia de esta formación se esparció rápidamente entre la comunidad local y más allá. Las personas comenzaron a visitar Pinnacle Peak no sólo para disfrutar de la belleza natural del área, sino también para observar el rostro y buscar un momento de reflexión espiritual. Pero recientemente, en un sorprendente hallazgo, un grupo de excursionistas que utilizaban drones para explorar un bosque en un parque de Arizona, Estados Unidos, descubrió una formación rocosa que presenta una notable semejanza con el rostro de Jesucristo. El descubrimiento tuvo lugar durante una expedición en la cual los entusiastas de la naturaleza y la tecnología estaban buscando capturas aéreas de áreas remotas del parque. El grupo de aventureros, compuesto por aficionados a la fotografía y la exploración, se encontraba volando drones sobre el espeso bosque cuando uno de ellos notó una peculiar formación rocosa en una zona poco accesible. Al acercarse más con el dron y ajustar el ángulo de la cámara, se percataron de que la roca parecía tener características distintivas que recordaban al rostro de Jesucristo. Nos quedamos sin palabras cuando vimos la formación rocosa. Desde el ángulo correcto, era como si el rostro de Cristo estuviera mirándonos desde la piedra, compartió uno de los excursionistas, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Fue realmente un momento mágico y emocionante para todos nosotros, agregó. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente entre la comunidad local y los medios de comunicación, generando un gran interés y curiosidad. Pronto, expertos en geología y fenómenos naturales, comenzaron a analizar las imágenes captadas por los drones para confirmar la autenticidad del hallazgo y estudiar las posibles causas detrás de esta formación única. El parque, que no había sido objeto de exploraciones detalladas previamente debido a su difícil acceso, ahora se encuentra bajo el escrutinio de investigadores y turistas por igual. Autoridades locales han expresado su interés en proteger y preservar esta área natural, mientras que grupos religiosos y espirituales han señalado la importancia del descubrimiento como un posible signo divino. Por ahora, el grupo de excursionistas planea regresar al sitio para realizar más exploraciones y documentar detalladamente la formación rocosa. Mientras tanto, la noticia del rostro de Jesucristo en el bosque de Arizona continúa captando la atención del público y se espera que se convierta en un destino popular para los peregrinos y aquellos interesados en la fe y la espiritualidad. La aparición del rostro de Cristo en Pinnacle Peak ha sido interpretada por muchos como un signo divino. Para los creyentes, tales formaciones naturales son manifestaciones de la presencia y vigilancia de Dios en el mundo. La semejanza con la imagen de Jesucristo, una figura central en el cristianismo, le ha dado a este fenómeno un significado especial, convirtiéndolo en un lugar de peregrinación y devoción. Este tipo de manifestaciones son vistas por los fieles como mensajes de consuelo y esperanza, especialmente en tiempos de dificultad. La naturaleza inexplicable y aleatoria de la formación también refuerza la idea de que lo divino puede manifestarse en cualquier lugar y momento, ofreciendo un recordatorio constante de la fe y la espiritualidad. El rostro de Cristo en Pinnacle Peak no es el único caso en el que se ha identificado una imagen de Jesucristo en formaciones naturales. Existen varios otros ejemplos alrededor del mundo que han capturado la atención tanto de devotos como de científicos. El rostro de Cristo en el Monte Roraima, Venezuela. Similar al caso de Pinnacle Peak, una formación rocosa en el Monte Roraima parece mostrar un rostro humano. Este lugar también se ha convertido en un sitio de interés tanto turístico como espiritual. El rostro de Cristo en el Cerro de la Popa, Colombia. En Cartagena, Colombia, una formación en el Cerro de la Popa ha sido venerada por su semejanza al rostro de Cristo. Este fenómeno ha atraído a peregrinos durante décadas. El rostro de Cristo en el Morro, Chile. En la costa de Arica, Chile, una formación rocosa visible desde la playa, ha sido interpretada como un rostro, atrayendo a turistas y fieles por igual. El rostro de Cristo en Meteora, Grecia. Las impresionantes formaciones rocosas de Meteora que albergan monasterios también incluyen rocas que los visitantes creen que se parecen al rostro de Cristo. La notoriedad del rostro de Cristo en Pinnacle Peak ha tenido un impacto significativo en la comunidad local de Scottsdale y en los visitantes del parque. Este fenómeno ha llevado a un aumento en el turismo religioso, con personas viajando de diferentes partes del país y del mundo para ver la formación rocosa y experimentar una conexión espiritual. El parque ha adoptado una actitud respetuosa hacia estos visitantes, promoviendo un ambiente que permite tanto la contemplación espiritual como la apreciación natural. Los guías y excursionistas locales a menudo cuentan la historia del descubrimiento del rostro y su significado, añadiendo una dimensión cultural y religiosa a la experiencia de visitar Pinnacle Peak. Numerosos testimonios de personas que han visitado Pinnacle Peak relatan experiencias profundas y emotivas al contemplar el rostro de Cristo. Para algunos ha sido un momento de reflexión y renovación espiritual. Otros han reportado sentir una presencia reconfortante y una conexión más cercana con su fe. Una anécdota notable es la de una pareja que visitó Pinnacle Peak después de pasar por un periodo difícil en su vida personal. Al observar la formación rocosa y reflexionar sobre su significado, encontraron una renovada esperanza y fuerza para enfrentar sus desafíos. Este tipo de historias subrayan el poder de estos fenómenos naturales para impactar positivamente la vida de las personas. El rostro de Cristo en Pinnacle Peak, Arizona, es un fenómeno fascinante que une la belleza natural con la espiritualidad. Desde su descubrimiento ha atraído a innumerables visitantes, ofreciendo un lugar de contemplación y devoción. Aunque la ciencia puede explicar la formación de esta imagen a través de la pareidolia, para muchos siguen siendo un signo divino y un recordatorio de la presencia de lo sagrado en el mundo natural. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Jesús es Dios en carne humana. Él no es mitad Dios y mitad hombre. Él es completamente divino y completamente humano. Esto quiere decir que Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. Jesús es la palabra, verbo, que era Dios y estaba con Dios y que fue hecho carne. Juan 1.14. Esto significa que en la misma persona de Jesús existe en una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza divina no fue cambiada. No fue alterada. Él no es meramente un hombre quien tenía a Dios adentro, ni un hombre quien manifestaba el principio de Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1.3, las dos naturalezas de Jesús no están mezcladas juntas, ni están combinadas en una nueva naturaleza Dios-Hombre. Están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. Esto es llamado la unión hipostática. Una doctrina que está relacionada a la unión hipostática es la comunicatio idiomatum, latín para comunicación de propiedades. Es lo que enseña que los atributos tanto de lo divino como de lo humano son atribuidos a la persona de Jesús. Esto significa que el hombre Jesús podía reclamar a la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese hecho. Juan 17.15. Todos estos son cualidades divinas las cuales fueron reclamadas por Jesús. Por eso, los atributos de propiedad divina fueron reclamados por la persona de Jesús. Uno de los errores más comunes que las sectas no cristianas cometen es el no entender las dos naturalezas de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová se enfocan en la humanidad de Jesús e ignoran su divinidad. Ellos repetidamente citan versos que tratan con Jesús como hombre y tratan de ponerlos en contra de aquella escritura que demuestra que Jesús es además divino. Por otro lado, la ciencia cristiana hace lo opuesto. Ellos se enfocan en las escrituras que demuestran la divinidad de Jesús hasta el punto de negar su verdadera humanidad. Para un entendimiento propio de Jesús y a la misma vez, todas las otras doctrinas que se relacionan con él se deben definir y entender propiamente sus dos naturalezas. Jesús es una persona con dos naturalezas. Por esto es que él podía crecer en conocimiento y estatura, Lucas 2.52, y al mismo tiempo conocía todas las cosas, Juan 21.17. Él es la palabra divina que se hizo carne, Juan 1.14. La Biblia es acerca de Jesús, Juan 5.39. Los profetas profetizaron acerca de Él, Hechos 10.43. El Padre dio testimonio de Él, Juan 8.18. El Espíritu Santo dio testimonio de otros versos para considerar cuando examinamos su deidad, son Juan 30.33. Colosenses 2.9 y Filipenses 5.8 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora mismo hay un hombre en el cielo en el trono de Dios. Él es nuestro abogado para con el Padre, Juan 2.1. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Romanos 9.10. Él es Jesús. Nestorianismo, herejía del siglo V, enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo, encarnado. Una divina, el Hijo de Dios. Otra humana, el Hijo de María, unidas con una voluntad común. Toma su nombre de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien fue el primero en difundir la doctrina. Síntesis de los errores del Nestorianismo. El Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios. Así como de manera análoga, hay dos naturalezas en Cristo, es necesario admitir también que existen en Él dos sujetos o personas distintas. Estas dos personas se hallan ligadas entre sí por una simple unidad accidental o moral. El hombre Cristo no es Dios, sino portador de Dios. Por la encarnación, el Logos Dios no se ha hecho hombre en sentido propio, sino que ha pasado a habitar en el hombre Jesucristo, de manera parecida a como Dios habita en los justos. Las propiedades humanas, nacimiento, pasión, muerte, tan solo se pueden predicar del hombre Cristo. Las propiedades divinas, creación, omnipotencia, eternidad, únicamente se pueden enunciar del Logos Dios. Se niega, por lo tanto, la comunicación entre ambas naturalezas. En consecuencia, no es posible dar a María el título de Teótocos, Madre de Dios, que se le venía concediendo habitualmente desde orígenes. Ella no es más que Madre del Hombre o Madre de Cristo. Se opusieron al nestorianismo importantes prelados, encabezados por San Cirilo de Alejandría. La herejía fue condenada y la doctrina aclarada en el concilio de Éfeso en el año 431. No habiendo unido consigo el verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo. No como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar, de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se somatizó a nacimiento carnal. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la tradición católica hay muchos acontecimientos o apariciones reportados de María, ángeles y o santos y de la entrega de mensajes de Dios. Al parecer, en al menos algunos de estos casos, la gente genuinamente estuvo viendo algo sobrenatural. Mientras que algo de lo que es visto en varios lugares es quizá el trabajo de charlatanes, otras apariciones fueron aparentemente auténticas. Sin embargo, dicho esto, el que una aparición sea auténtica no significa que es un mensaje de Dios o una genuina aparición de María, un ángel o un santo. La Escritura declara que Satanás y sus demonios se disfrazan de ángeles de luz. Corintios 14, 15. El engaño satánico es una posible explicación para las apariciones. La única manera de determinar si una aparición es un falso milagro o un genuino mensaje de Dios es comparando la aparición con la Escritura. Si las enseñanzas que están ligadas a estas apariciones son contrarias a la palabra de Dios, entonces las apariciones mismas son de naturaleza satánica. Un estudio de las enseñanzas de Nuestra Señora de Fátima con su milagro del sol es un buen ejemplo. Dios es un ser espiritual. Corintios 3, 17. Por tanto, es muy superior a nosotros. En Timoteo 1, 17 leemos que es el rey de la eternidad incorruptible y que es invisible, por lo que está fuera del alcance de nuestros sentidos. Bien dice la Biblia, nadie ha contemplado a Dios nunca. Juan 4, 12. Nuestro Creador es tan superior a nosotros que no podemos ni siquiera imaginar el aspecto que tiene. ¿A quién pueden ustedes asemejar a Dios? Pregunta Isaías 40, 18. Incluso nuestro majestuoso universo palidece al lado del Todopoderoso. Isaías 40, 22. Ahora bien, existen criaturas inteligentes que sí pueden ver a Dios y hasta hablar con Él cara a cara. La razón es que también son espíritus y viven en los cielos. Reyes 22, 21. Hebreos 1, 7. Estos seres sobrehumanos se llaman ángeles. Jesús dijo de ellos, siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en el cielo. Mateo 18, 10. Ustedes, pues, tienen que orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, 9. Dios no es omnipresente, es decir, no está en todas partes como si fuera una energía o fuerza impersonal. Las palabras de Jesús que leemos en Mateo 6, 9 y 18, 10 muestran que es una persona, un Padre, y que vive en los cielos. Ese es el lugar establecido de su morada. Al final de su vida, Jesús dijo, dejo el mundo y sigo mi camino al Padre. Juan 16, 28. Y después de morir, resucitó convertido en un espíritu y ascendió al cielo para presentarse delante de la persona de Dios. Hebreos 9, 24. Este dato es importante. ¿Por qué? Para empezar, el hecho de que Dios sea una persona nos permite conocerlo y acercarnos a Él. Santiago 4, 8. Por otro lado, saber la verdad acerca de Dios nos protege de adorar lo que no debemos, como las imágenes y otros objetos sin vida. En Juan 5, 21 se nos advierte, hijitos, guárdense de los ídolos. Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Génesis 1, 27. Los seres humanos tenemos la capacidad de reflejar las cualidades de Dios, como su amor, su justicia y su sabiduría. Por eso, la Biblia nos hace esta exhortación. Háganse imitadores de Dios como hijos amados y sigan andando en amor. Efesios 5, 2. Dios también nos dio libertad de decisión, la cual nos permite elegir lo bueno en vez de lo malo y expresar amor al prójimo de diversas maneras. Corintios 4, 7. Además, tenemos la capacidad de ser creativos, apreciar la belleza y maravillarnos del mundo que nos rodea. Pero sobre todo, hemos recibido el don de la espiritualidad, un deseo natural de aprender de nuestro Creador y saber cuál es su voluntad para nosotros, Mateo 5, 3. ¿Cómo nos beneficia conocer la verdad bíblica? Mientras más conozcamos e imitemos a Dios, más cerca estaremos de vivir como Él desea. Y eso, a su vez, nos dará alegrías, satisfacciones y paz interior. Isaías 17, 18. Pero no sólo eso. Si tenemos un buen corazón y nos acercamos a Dios atraídos por sus hermosas cualidades, recibiremos acceso al camino que conduce a la vida eterna. Juan 17, 3. Oh Padre Celestial, con corazones llenos de asombro y reverencia, nos dirigimos a ti en este día para buscar tu sabiduría y entendimiento ante los misterios de la naturaleza y las apariciones religiosas que se manifiestan en ella. Dios Todopoderoso, reconocemos tu grandeza y poderío en la creación del universo. Tu mano divina ha dado forma a las montañas, esculpido los valles y pintado los cielos con estrellas incontables. Eres el maestro de los elementos, el que controla las tormentas y calma los mares. Creador de la vida, te agradecemos por la belleza y diversidad de la naturaleza que nos regala alimento, refugio y un sinfín de maravillas para contemplar. En ella encontramos un reflejo de tu infinito amor y sabiduría. Dios de misericordia, te pedimos que nos concedas el don de la comprensión ante los fenómenos naturales que a veces nos llenan de temor y desconcierto. Que podamos discernir tu mensaje en las tormentas, los terremotos y las erupciones volcánicas. Padre Celestial, abre nuestros ojos y corazones para que podamos reconocer las señales de tu presencia en la naturaleza. Que las apariciones religiosas que se manifiestan en ella sean fuente de inspiración, fe y esperanza. Dios de luz y verdad, guíanos para que interpretemos correctamente estos eventos, no con miedo o superstición, sino con la sabiduría que proviene de ti. Que nos ayuden a fortalecer nuestra fe y a acercarnos más a ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.